Legalmente Hablando, con el Dr. Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia, temas analizados, Legalmente Hablando, por el Dr. Alejandro Rebolledo, desde este domingo a las 12 del mediodía, solo por EVTV. En una presentación de Venme Legal, abogados de inmigración.